Castellano Castellano que puedo bailar usted Castellano que puedo bailar usted Oye no, oye no, oye no Me gusta bailar la rumba La guaracha y el danzón Oye, me gusta bailar la rumba La guaracha y el danzón Bailo el son del guaguanco Y alegra mi corazón Pero si es con castellano Lo bailo con más sabor Si señor Castellano que puedo bailar usted Salga en medio de la pista Que lo quiero ver Castellano que puedo bailar usted Figura, cintura y pie Castellano que puedo bailar usted Que la castellano no deje de bailar No hay quien pueda controlarse Si escucha el ritmo latino Porque es tan dulce y divino Que es difícil de aguantarse El caribe y todas partes Vibra con el mismo son Siempre que se toque y cante Con clave en el corazón Me gusta bailar Camina Castellano que bueno baila usted Ay que bueno y que bueno usted mueve los pies Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Baila, baila, baila usted Castellano que bueno baila usted Venga y baila el castellano desde ahora hasta amanecer Castellano que bueno baila usted Como usted mueve su cuerpo así es como es Castellano que bueno baila usted Baila fincao o de la vuelta al derecho o al revés Castellano que bueno baila usted Y si la gente lo dice, a ti que café Castellano que bueno baila usted Así bailan los cubanos, los boricuatangos Mamá yo quiero saber De donde son los cantantes Que los encuentro galantes Y los quiero conocer Con su trova fascinante Yo me la quiero aprender De donde serán Ay mamá Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Loma Y cantan en llano Ya verás, tú verás Son de la Loma Cantan en llano De la montaña varo Ya la ciudad enamoraron Con su canto Son de la Loma Cantan en llano El son no muere morirá Viene a alegrar nuestra vida Desde el campo De la Loma San de la Loma El son no muere morirá La Elise